Muy buenas, soy el Gamer Ocho Entero y os doy la bienvenida con un nuevo vídeo de esta guía del Final Fantasy VII de Playstation. Venga, vamos con la 34ta parte de la guía y si recordáis el vídeo anterior donde fuimos a Ciudad Cohete para conseguir la materia enorme del cohete antes de explotar contra el meteorito, hoy lo que vamos a hacer es visitar Cañón Cosmo para hablar con Buggenhagen y a ver que cuenta de nuevo. Así que entramos dentro del Cañón Cosmo y subiremos hasta arriba del todo para ver a Buggenhagen. Un meteorito que a pesar de haber explotado el cohete en él, lo único que ha hecho ha sido romperle la corteza, pero el meteorito sigue avanzando hacia la tierra. Y de momento no hay posibilidad de pararlo. Bueno, ya estamos en casa de Buggenhagen. Entramos dentro. Y él estará dentro del observatorio. Ahí está. Si alguna vez necesitas de mi sabiduría, siempre serás bienvenido. Sí, por eso hemos venido. ¿Qué hacer? ¿Has perdido el rumbo? Cuando esto ocurre, tenemos que mirar en nuestro interior con detenimiento. Siempre hay algo en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Algo enterrado o algo olvidado? Recuérdalo. Sea lo que sea, seguramente debe ser lo que estáis buscando todos. Es fácil de decir, pero no puedo recordar nada. Tiene que ser allí. Mira con más atención. Esto no es bueno para nosotros. Cloud, tenemos que conseguir otros aquí. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que estáis buscando? Nada. Nada de nada. Vaya. No se puede venir con algo. Yo también. No consigo sacar nada de esto. Recuerdo mucho a Eris. No. No es eso. No te has acordado. No has olvidado. No es eso. ¿Cómo lo diría? A Eris estuvo siempre en lo cierto. Siempre a nuestro lado. Estaba tan cerca que no la podíamos ver. Lo que Eris hizo. Las palabras que dejó atrás. Eso me recuerda a mí misma. Yo era igual. Como yo. Yo también. Dijo que era la única que podía detener el meteorito de Sephiroth. Pero a Eris se ha ido. ¿Es imposible que nosotros sigamos con lo que Eris intentó conseguir? No somos ancianos. Si eso es lo que quieres decir. ¿Qué? Esa muchacha fue a ese lugar. Eso es. ¿Qué es eso? No sabemos nada sobre ello. ¿Qué sabía Eris? ¿Por qué se enfrentó a Sephiroth sin huir? Ya. Volvió allí una vez más, ¿verdad? Hmm. Puede que os pida que me llevéis allí. ¿Vas a ir también? ¿Qué ves de extraño en ello? Incluso a mí también me gusta salir de vez en cuando y ver el mundo exterior. Me pregunto quién lo hizo. No me he sentido así desde hace años. Debe ser el planeta. El planeta te llama. Sí, vaya. El planeta llamando. Bueno. Hmm. Entonces vamos. Oh, sí. Bogenhagen. Hay otra cosa que quiero preguntarte. Estamos transportando materia enorme. Es material muy delicado y desearíamos guardarlo en un lugar tranquilo. Hmm. Entonces ponlo arriba. Bueno. ¿Emprendemos el camino? Os enseñaré a hacer funcionar la máquina. Ahora mirad atentamente. Solo tenéis que tirar de aquí. ¿Es esto lo que llamas materia enorme? Es realmente extraño. Sí que es materia. Seguramente que una materia tan rara de tener una conciencia especial dentro de ella. Si ahora nos acercamos a todas y nos acercamos, hay algunas que reaccionan. Por ejemplo. Si ahora vamos al azul. Mirad. ¿Es eso... Bahamut? La materia neobahamut brilla intensamente. Y ahora se crea una materia nueva. Bahamut cero. Bahamut cero es la mejor invocación de Bahamut. Hay tres. Ahora ya... Volvemos abajo y ya está. Hay tres Bahamuts. La normal, neobahamut y ahora Bahamut cero. Mmm, mmm. Huele a maquinaria. Me gusta este olor. Claro. También me encanta el olor de la naturaleza. Mmm. ¿Está aquí la cubierta? Entonces estaré en la cubierta pasando el rato. Puedo sentir los esfuerzos del planeta por el olor del viento. También siento la grandeza de la sabiduría humana y del conocimiento en el olor de la maquinaria. Bueno, adiós por ahora. Ahora Buenhagen ha ido arriba. Y nosotros, pues, vamos a ir a la cabina para despegar. Venga, vamos. Sí, pero ¿a dónde vamos? Pues hemos de ir a la ciudad de los ancianos, que es el último lugar donde estaba Eris con vida. Así que... Vamos en dirección al norte. Y recordad que tras la ciudad de los huesos está la ciudad de los ancianos. Aquí. Podemos aterrizar con el viento fuerte, ¿eh? No hay problema. Y entramos. Nada más entrar, tiraremos hacia la izquierda. Y de aquí iremos pasado el puente. ¿Esto es? Sí, exactamente. ¿Consigues algo? Espera un momento. Pasamos por aquí. Y llegamos a esta zona de aquí, que es donde nos interesa. Mirad esta perspectiva. Qué pasada. Bien, vamos a hacer una clase de historia hoy. El conocimiento de los ancianos que se arremolina aquí, está diciéndome algo. El planeta se halla en medio de una crisis. Una crisis más allá del poder humano del tiempo indefinido. Dice que cuando llegue la hora, debemos buscar sagrado. ¿Sagrado? Sagrado. La magia blanca definitiva. La magia que podría enfrentarse a meteorito. ¿Acaso nuestra última esperanza es salvar al planeta del meteorito? Si un alma que vaya buscando sagrado alcanza el planeta, aparecerá. Mmm, mmm. Meteorito, arma, todo desaparecerá. Quizá incluso nosotros mismos. ¿Incluso nosotros? ¿Corresponderá al planeta decidirlo? Lo que es mejor para el planeta, lo que es malo para el planeta. Todo cuanto sea malo desaparecerá. Eso es todo. Mmm, mmm. Me pregunto qué somos, los humanos. ¿Buscarás sagrado? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Habla con el planeta? Consigue la materia blanca. ¿Así se vinculará el planeta con los humanos? Entonces habla con el planeta. Si nuestros deseos alcanzan el planeta, la materia blanca comenzará a brillar con un color verde pálido. Este es el final. A Eris tenía la materia blanca. Pero cuando Eris murió, cayó del altar. Por eso, este es el final. Mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Echa un vistazo a esto. Mmm, mmm, mmm. La escritura de los ancianos. ¿Puedes leerla? No consigo descifrarla. No es momento para bromas. No soy un anciano. No puedo leerla. Puede que sea un viejo, pero mi vista todavía no está totalmente arruinada. Mirad con cuidado debajo de lo escrito. Hay una nota escrita con tiza. Llave en la caja de música. Probablemente lo escribió algún científico que estuvo aquí. Quizá gastó todas sus fuerzas en descifrar estas dos palabras. ¿La llave? ¿La llave de qué? No sé, pero seguramente tiene algo que ver con nuestro acertijo. La adivinanza debe tener algo que ver con Eris. ¿Qué significa eso? La caja de música que está allí. Introduzcamos la llave en ella. Voy a utilizar la llave. Esperadme todos aquí. Esta llave, si no la tenéis, al llegar aquí, tenéis que coger el submarino y ir debajo de donde está el rector submarino de Hunon, por una de esas cuevas, pues está por allí. En el vídeo que hice del ratoso submarino de Hunon, yo la encontré. Es por eso que la tengo. Si no la tenéis, revisad ese vídeo y la encontraréis. Os dejo el vídeo aquí arriba, ¿eh? Bueno, pues eso, voy a utilizar la llave. Esperadme todos aquí. Y observa atentamente lo que ocurre. ¿Qué? Mmm, mmm, mmm. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Ahora entremos. Nuestra esperanza pueda hallarse dentro o... ...o no, veremos. Esto solo era una pantalla para proyectar una imagen. Mira, mira la imagen que se proyecta en la superficie del agua. Mira, mira la imagen que se proyecta en la superficie del agua. Está brillando. Es de color verde pálido. AERIS AERIS ya ha rezado por sagrado. Después de darle la materia negra a Sefirot, las palabras de AERIS aparecieron en mis sueños. Dijo que era la única que podía detener a Sefirot, y para hacerlo aquí había un secreto. Esa era materia sagrada. Por eso tenía la materia blanca. Por eso tenía la materia blanca. AERIS sabía acerca de esto, y de lo que tenía que hacer. AERIS nos ha legado una gran esperanza, pero a ella le costó la vida, su futuro. Lo siento, AERIS. Me lo tenía que haber imaginado antes. Te fuiste sin decir palabra. Fue todo tan repentino que no pude pensar. Por eso tardé tanto tiempo en descubrirlo. Pero, AERIS, ahora lo entiendo. AERIS, yo haré el resto. Eso es, nosotros. El enorme regalo que la chica florista nos dejó. Sería triste que no lo termináramos. Así se habla. Gracias, AERIS. La voz de AERIS ya ha llegado al planeta. Mira el resplandor de la materia blanca. Pero... ¿Qué ocurre con la materia sagrada? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo se está interponiendo. Él. Él es el único que podría hacerlo. Sefirot. ¿Dónde te encuentras? No. Bueno, ahora nos llaman ¿Qué diablos? Lo siento, me sorprendió un poco ¿Qué ocurrió? ¿Recuerdas cuando el cañón Juno desapareció? En realidad fue Rufus que lo trasladó ¿Lo trasladó? ¿Ese enorme artefacto? ¿A dónde? ¿Por qué? Rufus quiere destruir a Sephiroth usando Ese cañón funciona con materia enorme Pero la materia enorme ya se ha utilizado en el plan del cohete Y como el cañón es inútil por el momento Ha decidido trasladarlo A un lugar donde se haya almacenada la materia No, almacenada Mako Y entonces, ¿dónde está eso? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Ja ja ja! No te preocupes del ajuste, Riff. En cuanto lo abras por completo, todo irá a la máxima velocidad. ¡Ja ja! Seguro que el presidente lo ha hecho esta vez. Si al menos derrotamos a Sephiroth, la teoría de que el meteorito desaparecerá también se basa en unos objetivos diferentes. Recuerde, señor presidente, fue idea mía disparar a los proyectiles del rector Mako. ¿Alcanzarán de verdad los proyectiles de la frontera septentrional? ¡Ja ja ja ja! ¡Por supuesto! Pero señor presidente, no lo llame cañón de Mako. A esta nueva arma la llamaremos... La hermana Rai. Bueno, de hecho ya se llamaba así. La Sister Rai. Bueno, pues nada, vemos que el arma que presidía Hunon, su cañón, ahora está en Midgar. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues... Os mentiría si os dijese que esta es la recta final del CD2. A partir de aquí ya queda poquísimo. A nivel argumental, ¿eh? Luego a partir de este vídeo se desbloquean más cosas opcionales. Y que, como siempre, en esta guía vamos a hacer. Como siempre, si os gustan los videojuegos y las guías que voy subiendo, pues ya sabéis. Dadle a like, suscribíos y compartid. Porque un pequeño gesto puede ayudar muchísimo. Estamos en el mapa Mundi. Y... Al subir a viento fuerte, mirad. Pepe, ¿pero qué? Todo empieza a temblar. Y es porque pasa esto. Ahí está Midgar con el cañón. Y muy cerca de donde estamos... Aparece arma diamante. Así, de sorpresa. Y ahora poco a poco, a su ritmo, va avanzando hacia Midgar. Y ahora poco a poco, a muy poco, va a bazollas. ¿Algo va mal? Es una señal extraña. ¿De dónde? ¿Viene de esa persona? ¡Anda! Fue una sorpresa Los controles se volvieron locos Eso no es bueno El arma ha salido del mar Y se dirige directo hacia Midgard La nueva arma debería pararlo, ¿verdad? No sé si está preparado o no Eh, ¿qué pasará con Marlen? No te preocupes Marlen está en lugar seguro Está con la mamá de Ace Barret ¿Qué ha sido ese ruidito? Mientras Marlen esté salvo ¿Qué importa lo demás, verdad? Me moría de ganas de deciros esto hace tiempo Cuando hicisteis explotar el Midgard número 1 ¿Cuántos creéis que murieron? Fue por la vida del planeta Hay que esperar unas pocas bajas ¿Unas pocas? ¿Qué significa esto? Lo que son pocas para vosotros Son todas para los muertos Proteger al planeta Ah, qué bien suena Nadie puede ir contra vosotros ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? No quiero ir eso de nadie de Sintra Bah, no puedo hacer nada Parat Kiteship Barret sabe lo que hizo Lo que hicimos en Midgard no se puede olvidar por ninguna razón ¿Verdad? No hemos olvidado ¿Verdad? Te conozco No puedes abandonar la compañía porque estás preocupado por la gente de Midgard ¿Verdad? ¿Claw? Bien, vamos Venceremos al arma a nosotros Eh, Klaw ¿Crees que podemos ganar contra ese monstruo? Tenemos una oportunidad de ganar ¿Verdad? ¿Cómo puedo saberlo? Pero no es motivo para dejarle ir Vamos a Midgard a luchar contra el arma Venga, a moverse Pues sí Mirad Arma Está aquí detrás Y va avanzando muy lentamente Me voy a poner aquí Vista lateral Y ahora va a recorrer todo lo que queda Hasta llegar aquí a la playa Y atacar a Midgard Lo que tenemos que hacer ahora es Esperarla Viene a su ritmo Pero bueno La vamos a esperar aquí a la playa Mientras tanto A ver, ¿qué tengo por aquí? Sí Crecimiento triple Me quedan tres Apocalipsis Contener va a subir Tres mil quinientos ¿Sabéis qué pasa? Que el arma da Vale Fuego Rayo Y hielo Quizá Se volverían maestras El arma da tres mil y pico de experiencia de materia Con lo cual Me la voy a poner Fuego también Y el relámpago Y el relámpago Que el relámpago Me la he quedado Se ha ido fuera Esta de aquí Barret ¿Qué tiene por aquí? Que pueda ser interesante Bio Vale, bio A ver si hago una de crecimiento Bueno Doble Y Sí Vale Vale, es igual Las voy a dejar como está A mí no que me interesa ver a Cloud Porque Ya las elementales que tiene Cloud Me las quiero sacar de encima ya Y fuera Voy a aprovechar el arma que tiene triple Y ya está Lo que vamos a hacer contra el arma Es Simplemente Invocar a los caballeros Y ya está Se vence muy rapidito Y ya está Gracias por ver el video. Vale, ya está. Arma, tiene un arma muy buena para Yuffie, Sol Naciente. La voy a intentar robar. Ahora cuando pueda Zid. Mira, ya la tengo, pues venga. A Erolito. Y Zid hará los caballeros y se terminó. Y de paso veréis la invocación de los caballeros. Así veréis como es. Y de paso veréis la invocación de los caballeros. Y de paso veréis la invocación de los caballeros. Ya habéis visto, eh. 13 ataques de más de 6.000, bueno, aproximadamente unos 6.000 de daño. Una auténtica locura. Ya está. Ya todo esto Zid había recuperado 748 de PM, eh. Mirad, 35.000 de experiencia y 3.500 de materia. Suben de nivel todos, varias veces. Aparte, hielo, maestra, fuego también, todos, y ya está. Creo que han subido Cloud, Barret y Zid un par de veces. He perdido la cuenta. Estaba pendiente de la materia, pero muy bien, eh. Y 25.000 hielos. Y 25.000 hielos. ¿Qué pasa, señor monstruo? ¿Qué es lo que estás mirando? No. Está notando algo. Sí. Presiente el asesinato. Hacia mi nave. Pues sí, venga, apartaos. Porque mirad. Oh, no. Salgamos de aquí. Algo grande. Digo que algo verdaderamente grande se acerca. Ja, 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 señor presidente. Ya hemos terminado con los preparativos para la hermana Ray. Ja, ja, ja. Cuando quiera. Fuego. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Desde qué dirección va a atacar? ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Fue directo otra vez de Arna! Ya entiendo, persiguen a Sephiroth, el cráter de la frontera norte Señor, se ha vencido el arma Tanto el cráter como la barrera han desaparecido Señor, una masa de energía de alta densidad se dirige hacia Midgar Uy, arma está atacando, corred Si hay algo que hacía bien Squaresoft en la época eran los vídeos O sea, toda esta serie de vídeos del ataque de arma hacia Midgar y el ataque del cañón y todo es increíble ¿Qué le pasó a Sephiroth? La cueva del norte Vamos a ver qué le pasó Bueno, iremos a verlo en el siguiente vídeo Hoy no Por hoy ya Demasiadas emociones Vamos a guardar Y lo dejaremos por aquí Pero muy, muy bueno el vídeo Sí señor Y nada más Nos vemos en la siguiente parte de esta guía del Final Fantasy VII Hasta entonces Chao